Ahora pasando la segunda expansión de Destiny 1, la Casa de los Lobos. El arrecife se encontraba albergando una guerra civil, cuando la Casa de los Lobos, una casa de caídos que la reina Marasov había conquistado, se encontraba ahora en abierta rebelión. Su líder, Skolas, se había declarado Kel de Kels, y deseaba unir a los caídos bajo un estandarte, su estandarte. La reina convocó a los guardianes para ayudarla a poner fin a la rebelión, a cambio de los tesoros del arrecife y como modo de salvar nuestra deuda con ella por la información que nos dio sobre el Jardín Negro. Con la ayuda de Petra Ben Chivalix, el leal, pusimos marcha a la búsqueda de Skolas, y logramos ponerle fin a sus planes. Después de no poder tomar el control de la Casa de los Demonios y la Casa de los Reyes, Skolas intentó tomar el control de la Cámara de Cristal y la tecnología Vex en su interior. Finalmente, lo capturamos en la cima de la ciudadela Vex, impidiéndole convocar a toda su casa a través de los portales del tiempo Vex. Skolas fue detenido a tiempo y enviado de regreso a la prisión de los ancianos, donde terminó de una vez por todas. A todo esto cabe mencionar que Skolas fue liberado principalmente de la prisión de los ancianos, creemos que por culpa de Chur, uno de los agentes de los 9, y creemos que fuera algún tipo de traición, quiero decir, no es que respondiesen directamente en el lore y no es que tengamos una conclusión exacta sobre qué ocurrió, no sabemos si echarle la culpa a los 9, pero lo que sí sabemos es que se escapó de algún modo y que Chur y los 9 parecían tener bastante que ver. Cuando por fin pusimos fin a la amenaza de Skolas, fuimos a la prisión de los ancianos que vigilaba Variks. Variks, por aquel entonces Variks el Leal, tiene una historia muy interesante de la que ya ha hecho un vídeo al completo. El caso es que Variks por aquel entonces trabajaba para la Reina y para la Recife, después de que hubiese que los caídos estaban perdidos y para salvarse a él y a su casa del juicio, fue a trabajar con la Reina. Y por cierto, él sigue queriendo reunir a todas las casas bajo una misma casa y actualmente se ha proclamado Kell de Kells, pero hey. Variks, por aquel entonces, vigilaba la prisión de los ancianos y nos permitió ir en busca de varios de los prisioneros y enfrentarnos a ellos a cambio de recompensas de la Reina. Durante más o menos el mismo tiempo conocimos al hermano Vans, un discípulo de Osiris, que era un hechicero que fue expulsado de la torre por perseguir sus propios conocimientos sobre la luz y la oscuridad y, de hecho, para perseguir sus propios estudios. El caso es que Osiris estaba perdido en el tiempo y su discípulo, el hermano Vans, comenzaba a supervisar las pruebas de Osiris con la que los guardianes se iban a enfrentar en torneos de Grisol entre los más dignos de los dignos, es decir, los mejores de los mejores jugadores, para encontrar a los más dignos de todos esos y, básicamente, ponernos a prueba y mejorar todas esas habilidades que tenemos como guardianes. En términos de mecánicas, podríamos empezar las pruebas el viernes recogiendo un pase del hermano Vans y luego jugar todo el fin de semana hasta el martes en el que ya se cerraban las pruebas y, obviamente, obtienen muy buenas recompensas, de hecho, mejores clases de destinos actualmente. ¡Suscríbete al canal!